Una idea que nació como una simple ciclovía, en el tramo ancho de la Interamericana Sur en Pérez Celedón, y que se modificó para tener un plan estructurado y que garantice la seguridad a lo largo de todo este trayecto. Ese es el proyecto de intervención integral en movilidad segura y sostenible en el cantón de Pérez Celedón. Nos encontramos diseños planos del año 2005, en aquel momento cuando recién se realizaban lo que fueron las cuatro vías, y a partir de esos diseños surgió la idea, el proyecto, ya más en firme de lo que es la construcción de esas ciclovías. No obstante, ya ha tomado un giro importante, completo, no sólo hablar de ciclovías y, don Johan, yo creo que en esto vamos a tener que acostumbrarnos a hablar bajo el concepto de movilidad segura, o sea, no es sólo un tema de bicicletas, es un tema peatonal, es un tema de transporte público, y a partir de ahí se van a estar ajustando los diseños que nos encontramos de aquel año 2005, para poder establecer este proyecto. En Casa Presidencial se trataron los avances del visionario proyecto, junto a autoridades de varias instituciones. En esa reunión estuvimos presentes representantes, obviamente de la municipalidad, del COSEBI, obviamente como encargado, como cabeza del proyecto, los señores de Ingeniería de Tránsito, el señor director, don Junior Araya, gente del CONAVI, como tal, de, obviamente, casa presidencial, del Ministerio de la Presidencia, que estuvo presente, inclusive la representante del despacho de la señora diputada que estuvimos, hay presentes, pues también para dar seguimiento. Este proyecto lo que busca es que a lo largo de este tramo, donde existen una serie de ingresos y salidas, se puedan hacer ajustes que favorezcan a la seguridad. La idea es que desde el punto de vista técnico se hagan los ajustes para este proyecto de movilidad segura, y vuelvo a insistir, ya no solo hablar de ciclovías como tal, porque cuando hablamos de ciclovías, de una vez pensamos en bicicletas, bueno, hay gente que corre, hay gente que sale con sus mascotas, hay de por medio buses, hay de por medio de transporte público, en general movilización, y eso requerirá un ajuste importante, don Johan. Y pues la pretensión nuestra será del Liceo Unesco, del cruce del Liceo Unesco, hasta Palmares. Estamos hablando de un trayecto, un diseño sobre 10 kilómetros aproximadamente. Esos ajustes importantes y estratégicos los dejó muy claro el alcalde generaleño. Bueno, principalmente lo que son los ingresos a los barrios, o sea, no necesariamente, a ver, quizás en este momento nos pudiésemos enfocar en lo que es los cuatro vías, no obstante sabemos que en ese trayecto entre Liceo Unesco y Palmares, pues existen muchos barrios, entradas y salidas de nuestros barrios, Sagrada Familia, Villa Ligia, Calle Licho, Barrio Los Ángeles, o sea, todos esos tenemos que también adaptarlos como municipio, ya sobre rutas cantonales, para garantizar lo que es la movilidad peatonal, y en este caso de bicicletas, y obviamente transporte público en general y vehículos. Así que, es un proyecto muy visionario, don Johan. Y ante todo, pues, de antemano, pues, agradecer al COSEVI, porque vamos a hacer plan piloto a nivel nacional. Están viendo en Pérez de León, pues, una oportunidad bonita de desarrollar ese proyecto, acá en nuestro cantón, pues, la pretensión en este caso es de que al cierre de este año, pues, exista, pues, una, ya la inscripción del proyecto a nivel de Mideplan, para luego, pues, una vez que esté inscrito en Mideplan, pues, irle dando los respectivos presupuestos. Un proyecto novedoso y que busca garantizar la seguridad y evitar que más personas pierdan la vida en este sector.